hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo este maquillaje de noche convertí este si lo puedes ver en este qué tal se ve este ya está por ahí en un videíto y ahorita te voy a mostrar cómo lo hacemos para en la noche es muy fácil el mismo cuarteto que usamos en la mañana que fueste el número 5 aquí está el numerito apenas y se ve hoy al revés menos lo van a ver ahí es de visu y vamos a empezar usando ahora puro rojo este de aquí que está divino me encanta dejen que saque mi espejito aquí está para que más o menos ubique por dónde va ok y les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer ahí está vamos a tomar sacudimos dejen que lo ponga en la mesita porque así se me han caído muchos ok empezamos del centro hacia afuera difuminando 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 y que se marque bien la línea ya vieron cómo se ve ahí es un color que me gusta me gustan los rojos este es como un vino pero se va despintando un poquito y aún así agarra bastante bien ahí está ya vieron vamos a irlo difuminando difuminando para que se pierda un poco no se vean las líneas tan toscas así es como queda ahora vamos a ponerle más a la parte de aquí más cerquita de nuestras pestañas ahí está ahí está muy bien ahora lo que hice con el otro ojito fue agarrar el naranja este de aquí ya vieron y este vamos a poner de aquí hacia afuera ahorita les enseño aquí así y luego vamos a hacer esto quería un poco más naranja adentro ya vieron y de este lado como que se fue barriendo un poco así así me gusta como quedó y fue lo que hice en el otro ojito por eso les digo que hice lo mismo que estamos haciendo aquí ahora vamos a poner aquí vamos a poner la parte de aquí vamos a poner este el orden no tiene que ser así bueno pero siento que aquí se me despinta un poquito entonces quiero ponerle amarillito así ya vieron ok es que voy a empezar con el negro bueno el café más oscuro es el que vamos a usar este de aquí y es el que vamos a poner en esta orillita aquí viene aquí en el doblez bueno así es como yo lo pongo bien pegadito 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 las pestañas para que ahí se marque se marque se marque y luego difuminamos hacia afuera para que oscurezca un poco el color ya vieron como ya se parece así fue como lo hice y me gustó bastante como quedó me gusta esta colita de aquí sé que siempre me hago los ojos así pero es que me gusta como se vea si tú tienes los ojitos más redonditos entonces tú la haces aquí así más redondita ahí está ya vieron se parece vamos a difuminar un poco por aquí mezclando voy a ponerle más rojo para que se mezcle un poquito más ahí está ahora en la parte de abajo puse con este pincel está chiquitito este me encanta puse abajo el rojo sale son muy muy chiquitos muy delgaditos y sirven para esta parte de acá para pintar la ceja para lo que te haga falta ahora voy a usar el oscuro y lo vamos a poner bien pegadito ven que esa deje esa línea que no está muy pintada bien ahí vamos a poner este oscuro ahí espero hayan visto ya vieron ok y ahora dejen que lo limpie yo para quitarle el oscuro vamos a usar el naranja ok este naranja y lo vamos a poner acá así es como quedó ya se parece aquí este doblez no sé miren levantó el ojo y está pintado bajo el ojo y está despintado explíquenme cómo pasó eso es mi imaginación o estoy loca es que se viene aquí tengo que ponerme más oscuro acá cuando se dobla el párpado ajá ahí ahora vamos a difuminar cuando se dobla se baja un pedazo más de arriba y por eso se ve así ya encontré el porqué ok bien eso fue todo lo que hice ahora el delineado ven que ya tengo todavía tengo delineado negro en la mañana me lo hice muy largo así salió o sea me fui delineando delineando y se fueron haciendo los ojos más largos dije ok hay que dejarlos así así quieren estar luego usé este en la parte de adentro eso que brilla es este el viso iluminador sagitario es que de que me agarro uno ya lo tengo aquí y es el que uso y se me olvida que tengo los demás guardados nada más le hice con el puro dedito ya vieron así pigmentan mejor las las sombras con brillitos así porque no me pregunten pero así funciona y así las vamos a dejar ya quedó ya vieron bien voy a poner máscara en la parte de abajo en las pestañas de abajo porque vean se pierden y aquí las marcamos un poquito más vamos a poner con este no me voy a ver necesitamos el espejo claro que sí hoy me intenté peinar pero no me salen los peinados solo me recogí el cabello me quería yo en enchenar el pelo pero voy a grabar muchos videitos y ya son las ocho de la noche se me hace tarde lo bueno que yo di a todos de cenar perritos niños esposo y ya todos están contentos bien así es como quedó ahora vamos a contornear con este es el número tres ya saben ya saben el que tengo aquí ahora vamos a empujar un poco las cosas se van a caer vamos a seguir poniendo este que está arriba del blanco nada más aquí porque como ven ya me lo vienen trayendo así ya ahí tengo un poquito de color ahí está algo le pasó al vídeo que se cortó pero aquí seguimos no se vaya ahora vamos a poner el labial me traje este de viso es el número 134 se me toco este porque no sé no sé por qué aquí está aquí está qué tal se ve dije para cambiar un poco rojo arriba rosa abajo no sé estoy loca me gustan los colores ok terminamos de definir acá ahí está ahí está y ahora vamos a poner un poco de con este vamos a poner el brush ok así poquito ahí está y por último vamos a poner las pestañas estas que estoy poniendo son de blizz la número 601 y las voy a poner con este que acabo de comprar que por ahí ya les mostré donde lo compré y les conté todo el chisme y estoy pegándola con esta pero ya la encontré el modo lo que tienes que hacer es ponerlo en la piel y después te pegas las pestañas sale o sea este pega al revés delineamos con él más o menos calculando hasta dónde llegan nuestras pestañas y ahora voy a sacar las pestañitas listo ya las saqué y me encanta que agarra bien toda la pestaña esto está increíble porque aparte la empuja muy bien otra cosa que también me gustó ahí está ya vieron ya vieron? fue súper rápido no lo puedo creer pero esta cosa sí funciona así ya vieron cómo primero te pones el pegamento en la piel y luego pegas la pestaña al pegamento eso está muy padre nada más los presionamos un poquito para que no se muevan y ya ya estuvo así es como quedó el maquillaje espero les haya gustado y nos vemos en otro videíto adiós